Me siento muy contento de estar aquí mi gente, lo quiero mucho, gracias por estar con nosotros siempre, de verdad nos sentimos muy contentos de haber logrado este evento. Este equipo jugó tremenda defensa, había muchas dudas, había hecho mucho la defensiva, pero jugamos una tremenda serie la defensa. Sí, jugamos muy bien, no nos podemos quejar, las cosas salieron bien, tenemos que darle la gracia a Dios siempre por eso que pasa, sí, es un sentimiento indecutivo. Bueno, el arranque del segundo partido, casi nunca estuvieron abajo en el score. Bueno, la ofensiva de nosotros estuvo muy buena, la serie completa, el fichero estuvo muy bueno, todo estuvo muy bueno, entonces vamos a darle gracias a Dios por esas cosas que pasan así. ¿Te imaginaste algún día esto? ¿Cuál hora que lo vives? ¿Es igual o es mejor? Es mucho mejor, pero siempre me lo imaginaba. Oye, ¿se acuerda Jorge Cantú? Muy bien, mi hermano. Me manda muchos saludos. Dile que lo quiero mucho, un saludo para él, ok. Déjame llevarle un chín de champán que te lo merece. Vamos a celebrar. Gracias, gracias. Vamos a Panamá. Vamos a Panamá, mi gente. Yo mismo quiero. Vamos a Panamá.